Tome en cuenta las necesidades básicas y satisfechas que tiene nuestra población y nosotros como autoridades no podemos permitir que se cometa esa serie de irregularidades despidiendo a una profesional por haber informado en el congénito que se realizó en Moro la problemática, las necesidades, miren ustedes, qué obligación tienen los alcaldes de asumir el pago de profesionales para poder atender la salud de nuestros ciudadanos porque eso es una responsabilidad del sector salud, del gobierno regional y que tiene la plata guardada y que devuelve dinero inclusive porque no tiene la capacidad de cumplir con su tarea en ese ámbito nosotros como autoridades tenemos la obligación de ser respetarios de eso de pedir que evalúen su actuar y que no se cometan pues excesos de abusos de autoridad cuando lo que se quiere es una unificación total y aquí no tenemos nosotros que no queremos sancionar y hacer daño sóticamente a nadie lo único que queremos es que exista la unión que se atienda a la población como corresponde y que cada uno de nosotros con autoridades cumpla con las responsabilidades que obviamente el cargo le ocurre Al punto, noticias